muy buenas aquí Chus esta semana os traemos una comparativa de plugins si seguimos con los plugins comparativa de quién de Nalex bienvenidos a Metal Tune seguramente todos conozcáis ya si nos seguís en el canal al desarrollador Nalex vale os dejaré por aquí abajo por si acaso el link para que entréis a su web y podáis ver todo y deciros que es gratuito vale lo suyo es que le donéis tiene un pequeño apartado cuando vas a descargar el ampli que pone donar lo suyo es eso porque pues para que siga haciendo estas cosas últimamente está un poco paradillo todavía decirlo actualizó el ampli que es como un multi ampli que es brutal pero no nos vamos a centrar en cómo es cada uno y tal vamos a poner todos los amplis como hemos hecho en otras comparativas o casi todos vale porque el jcm 800 no lo he metido pero tienes ubersalt tienes bockner tienes diesel tienes pues de todo vamos el crunch man que es la leche hasta debajo y lo vamos a poner con un temita para que veáis la comparativa y ya os digo vais a flipar así que nada lo que os decimos siempre comentar likear suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y sobre todo que lo disfrutéis y que comentéis y que nos digáis que que os parece y tal último añadido todos van a llevar los impulsos porque al ser plugins que no son sweet vale está el ampli y ya está y lo vamos a cargar con nadie los impulsos y son los nuestros del line y de nuestro bitispad yo creo que es y ahí en pantalla saldrán los que son así que lo dicho disfrutarlo y decirnos qué os parece muchas gracias por estar ahí y os dejo con el vídeo gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.